¡Suscríbete al canal! 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 Selena por lo menos no va a errar los stuns Viene Fanny A ver, a ver, Fanny A ver, a ver, Fanny Lo que tiene bueno Fanny Lo que tiene bueno Fanny Lo que tiene de bueno la muchacha esta Es que claramente Puede escapar del stun de Brody rápido Bueno, se va para el lobby Se va para el lobby Se va para el lobby nomás Derriba de parte de Showhead Matilda que está con el slow Cuidadito Matilda Para el lobby Matilda Quilde Selena Selena que se puede ir para el lobby La termina deleteando el Brody Legendario 10 de 10 Le mete la segunda habilidad Traspasa los muros Nice Gucci Va 10 de 10 Encima se limpia la jungla ahora como si nada Fíjense en la build que se hacen Literalmente todos los Brody Se hacen prácticamente la misma build Empiezan con esas botas Generalmente hay más daño Uy, brother Pero a cuánto quedó ese O sea Ese red que acaban de ver, chicos Ese red que acaba de morir Ese red es top global Ese red es top global, chicos 100%, ¿no? 100% Sobrevivió a menos de 1% de vida Ya cumple los reglamentos para ser top global Uy, uy, la vida La vida, la vida, la vida, bro What the fuck La, la destrozó La destrozó Y la Matilda Y la Matilda Y pa'l lobby Y pa'l lobby Y pa'l lobby, brother Increíble Bueno, el Cufrita El Cufrita A dormir Cufra Y la Selena Y la Alis Y la Alis Patadita del show A dormir Eh, a todo esto La Selena Me gusta como juega O sea A ver, lo estoy casteando al Brody Lo estoy viendo, Brody Estamos viendo al Panas Que wey, pero Selena No juega para nada mal Creo que La Selena Uy, uy, uy Fanny Uy, Fanny Uy Brother, la borraron La borraron Creo que el Lancelot le conectó toda la segunda habilidad Por eso le hizo tanto daño Pero además de eso Le conectó la primera El Brody Y el básico Y el show Le metió el básico mejorado O sea Fue como una especie De triple daño aumentado Increíble Chicos El otro día vi que Un men Se estaba haciendo ¿Qué era lo que se estaba haciendo? Ah, sí Me dijo que se estaba haciendo Las botas de velocidad de ataque Y los ítems de velocidad de ataque Con Granger Para pegar más rápido Con la primera habilidad Chicos Las habilidades de los héroes No aumentan con la velocidad Por lo menos no todavía O no No hay ningún héroe Que tenga eso Creo Pero claramente La primera habilidad de Granger Ya tiene una velocidad Base y final O sea No va a cambiar esa velocidad ¿Eh? Porque claro Leí esos comentarios Y yo digo Bueno Es que Parecen tontos Pero claro Cuando empezás a jugar el juego Es entendible que tengan dudas Bueno, bueno Alice la tenés a la izquierda Tenés por la derecha El show Que va Matildamen por la izquierda A Lobby la Fanny A Lobby la Fanny Y el Kufra también Doble aquí Excelente 10 de 10 Lo va a buscar a Matildamen Matildamen que le grabó la segunda Puede meter una ulti Buena ulti conectada Triple kill Y puede ser la maniac Y puede ser la maniac Y por qué no Y por qué no, brother Y por qué no, brother Y por qué no, brother Y no lo deja salir No lo deja salir No lo deja salir No puede salir No puede salir, brother No puede salir, brother No salís Es que no sale O sea Es como cuando tu padre te decía No, no, estás castigado No salís Literalmente es la escena más Gráfica que vi En cuanto a Familia O sea Me trae recuerdos de Vietnam Bien Stuncito Ay, daño Para el lobby Para el lobby la Fanny Como si no fuera nada GG, eh Ve esto I am no queen Y le da un ataque Cardiorrespiratorio Bueno El Alice que no hay De la primera habilidad No puede hacer mucho Le meten daño Ay, Matildamen 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 Qué feo eso Lo sentí Lo sentí, lo sentí Lo sentí Sentí el El golpe potente No No es fácil de procesar Cuando matan a tu main La verdad Duele, duele, duele Bueno, derribo a Aerial Le meten la primera Le bajan tres barras Cuatro barras Y para el lobby, brother A dormir, Alice Es que ese brother Está mamadísimo O sea, no sé qué más voy a ver Pero está pegando Palazos Mira, mira, mira Mira la vida La Fanny Que, bueno Se va para el nexo A su dita de show, eh Que le metió la ulti El láncero que tiene la segunda Villa por el turno costado Que activó el Viento de la naturaleza Nice Godlight para Celina Eh, vaquea el Panascai No, no creo Que va vaquear Chicos, creo que hay partidas En las cuales Se puede decir que Es estompeada Pero este men Literalmente tiene Veintinueve participaciones En kills O sea Y el vaqueo que tiene Es súper hermoso Qué buen vaqueo Bueno Cuidado Kufra Cuidado Kufra Cuidado Kufra Cuidado Matilda No te aprobamos Uy, la vida Ay, brother Ay, brother Ay, Alice Ay, Alice Ay, Alice Ay, ah Parpadeo nomás Parpadeo Para el lobby ¿Qué le importa El parpadeo? Si se va para el lobby No importa nada 16-0-14 de score, eh Ay, brother Qué gente enferma Que juega Mobile Legends Cada día lo confirmo Cada día lo confirmo Bueno, viene Fanny Me gustan los nuevos ganchos De Fanny y de esa skin, eh La verdad Están interesantes Y la La verdad Me agrada Igual estoy esperando Al Mobile Legends 2.0 En el que cambie el mapa Y pongan ese mapa Súper, súper, súper épico Estaría súper genial Pero bueno Creo que para el Mobile Legends 2.0 Tendríamos que esperar Hasta agosto Más o menos Agosto Tal vez Julio Julio Tal vez En julio tengamos Charles El 2.0 acá Pero bueno Le mete daño a Alice Alice que come daño Que come daño Que come daño Que come daño Y a cenar Y a cenar Y a cenar Ah, se fue rápido Que se fue rápido Que se fue rápido Que se va para el lobby Y se va para el lobby Le mete la primera Y no lo deletean Y no lo deletean Y clava la ulti Es como si nada Triple kill Y puede ser la maña Ah, y los tuñaron justo No, Bobo 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 No El showhead Bobo Era para el otro lado Era por abajo Palacios Bueno, GG igual GG Vamos a marchir A 42 kills 42 kills GG Eh, supongo que la van a terminar Claro No tienes birros Ahí está El equipo enemigo Concede la derrota Y se rinde Nice Eh, quiero ver el score Que sacó el Brody Solamente quiero ver eso Creo que sacó un score Superora a 15 Tal vez no 14.7 15.6 Lo dije, eh 19-1-15 Increíble El daño 130.000 GG Así que bien gente Este fue el video del día de chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que YouTube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así que YouTube te avisa Pues te invito a que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor de Discord Donde ahí te robo especialmente a vos Y a cada una de las personas que se unen Avisando exactamente El momento que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simplemente Díganse en la fucking bitch Lo que play Juega a tres Una partida a tres Racha Chau